como pueden ser los Batshebo que yo voy a tirar porque el rival va a hacer un gasto muy grande en esa máquina voladora y aquí tiene que decir si pone flechas o si pone reclutas Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bail y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale Señores, en el día de hoy vamos a jugar Chispitas, un mazo que se está utilizando muchísimo y oye ya que estamos, si como de todos modos, lo importante de este mazo es el Chispitas, el Mini P.E.K.K.A., la Furia y el Gigante Duende lo vamos a utilizar como murciélagos evolucionados, a ver si le podemos sacar algo de rendimiento a esta evolución que probablemente ahora mismo en el tier esté en el último lugar, probablemente sea la peor evolución del juego Tenemos flechas, tenemos bruja madre y tenemos príncipe oscuro, como siempre os voy a dejar por aquí un mazo que os debería ganar un mazo al que deberíais de ganar, contra este trio de mosqueteras de monje no hay nada que hacer y vais a tener varios mazos por supuesto a los que podéis ganar como podría ser el minor control que estáis viendo ahí Como siempre, mención a los miembros del canal de Youtube que ya están disfrutando en el servidor de Discord exclusivo de esas clases de Clash Royale, os invito a uniros y nos vamos directamente con la primera partida Primera partida del vídeo por aquí, nos está contra un señor con un escrito letrido en el banner es decir que está bastante chulo y tenía creo que un top 215 del mundo, eso sí, el top del torneo mundial si no me he fijado mal va un poquito más justo Vamos a ciclar con los bats, tampoco tenemos mucho mejor que hacer la idea es defender ahora una línea con el príncipe oscuro y la otra línea con la bruja madre seguramente necesitemos utilizar bastantes más cartas porque como veis el rival va a insistir en su ataque metemos por aquí las flechas, metemos por aquí la furia y con eso debería ser suficiente para defender si pones los puercos pues no me va a quedar otra que bajar el mini peca no le sale muy rentable hacer estos puercos porque ya vienen un poquito tocados y el mini peca se los va a quitar de un espadazo del mapa supongo que lleva el puercos recrutas de toda la vida, debería llevar jaula del forzudo debería llevar máquina abuladora, etc. ojo ahora porque el mini peca le va a meter un castañazo al forzudo por lo tanto no lo tenemos que defender y tened en cuenta que ya no tiene la estructura para defender al gigante duende le vamos a meter al gigante duende por aquí de forma tímida con los murciélagos recordad que nuestros siguientes murciélagos serán los evolucionados en este caso si el rival no utiliza las flechas sobre ellos pueden ser muy útiles si tiran las flechas no vamos a poder hacer demasiado para sacarles partido pero quiero que os quedéis con el hecho de estamos conociendo el mazo del rival nos gasta la jaula del forzudo la jaula del forzudo es una carta que nos molesta mucho para avanzar con nuestro gigante duende gasta la jaula del forzudo, le ataco por lo tanto le hago un montón de daño príncipe oscuro para distraer la máquina abuladora podríamos haber tirado cualquier carta alguno pensará que lo necesitamos para los puercos pero teniendo el chispitas creo que no importa demasiado que de hecho lo vamos a bajar ya por aquí para quitarnos de medio a sus puercos y que nuestro chispitas pase a costar uno de elixir eso sí, tened en cuenta una cosa ahora mismo el chispitas pasa a costar uno de elixir pero quiero que tengáis en cuenta algo más el rival tiene en ciclo los reclutas evolucionados seguramente los quiera utilizar por lo tanto si atacáis acompañad también con alguna carta extra como puede ser este mini peca como puede ser la furia como pueden ser los bachevo que yo voy a tirar porque el rival va a hacer un gasto muy grande en esa máquina abuladora y aquí tiene que decir si pone flechas o si pone reclutas si no pone las dos cosas no puede defender él decide de qué forma quiere perder la torre con eso conseguimos tirar la torre del rival vamos a ir parando por aquí la defensa voy a tirar las flechas para que mi príncipe oscuro tampoco reciba tantísimo daño aunque literalmente lo han pasado por encima adiós príncipe oscuro tened en cuenta que esto es algo que nos sale bastante bien me explico por el otro lado tenemos mucha más ventaja de daño que la que tiene el rival sobre nuestra torre metemos los baches arriba para acabar con esa máquina abuladora y ahora si nos diese elixir sería un momento idóneo para poner al gigante duende pero como no va a ser el caso nos vamos a calmar un poquito también bastante mala leche en el hecho de que nuestra bruja madre haya sido eliminada por el bárbaro del rival y no hayamos conseguido spamear más puerquitos como tenéis la torre central muy dañada ahora mismo no vais a defender a los puercos con chispitas lo haríais en todo caso con príncipe oscuro porque el chispitas tardaría mucho en disparar y nuestra torre seguiría cayendo a niveles que evidentemente no nos interesan aquí no os compliquéis la vida ponéis flechas, ponéis furia, se mueren los tapis podemos seguir avanzando con el resto de unidades de hecho aquí como va a morir el forzudo le vamos a poner otro gigante duende tened en cuenta que venía de gastar la jaula y los duendes desde el centro ya empiezan a conectarse en la torre para darnos así la victoria a ver, no es un matchup fácil tiene reclutas, tiene las flechas para los bats tiene la máquina abuladora inmortal tiene esa jaula del forzudo para el gigante duende pero jugando de esta manera contando un poco el ciclo y con el tema de la presión vamos a poder sacarla adelante de una forma bastante buena los bats evolucionados en esta partida no han hecho demasiado pero poco a poco espero que si van para algo dentro, segunda partida segunda partida, señor Prestige tos 11 del torneo mundial y he de decir que uno de los mejores banners contra los que nos vamos a enfrentar en lo que a estilo se refiere el duende haciendo una pirueta y extraña bruja madre que defienda un rompemuro que luego se gire y defienda al otro llevad cuidado con el posicionamiento de la bruja madre porque si la ponéis más atrás el rompemuro del lado izquierdo en este caso o del lado derecho si la posicionáis en el otro lado de la arena os terminaría pegando aquí metemos furia al suelo los duendes contra este tipo de mazos deberíamos de ir bastante bien porque la furia y las flechas le suelen hacer bastante daño ponemos el mini peca para quitarnos de en medio al miner no vamos a aprovechar el mini peca no vamos a meter gigante duende de momento porque tiene cartas como el caballero la estructura, etc. para defender si podemos conservar las flechas en ciclo mejor por eso ahora mismo vamos a defender a los rompemuros con el principio oscuro no viene nadie molestando no viene el miner no viene el caballero por delante podemos defender de una forma muy sencilla con el principio oscuro podemos empezar tranquilamente con el chispitas esos duendes van a pasar a mejor vida ya ha perdido los rompemuros nosotros no hemos gastado las flechas si os ataca por el otro lado con un caballero con un gigante duende desviaríais la atención y el chispitas terminaría aniquilándolo por completo mi pregunta aquí es si va a utilizar el hechizo de forma defensiva si va a utilizar entiendo el veneno como hechizo para poder defendernos al chispitas lo normal es que sí porque si no te muevo los bats y te hago muchísimo daño vamos a dejar que todo esto siga su curso simplemente estamos tanteando la situación de partida y estamos haciendo que la partida siga avanzando para llegar al x2 de elixir si os mete rompemuros podéis poner bruja madre o flechas porque ese caballero tiene muy pero que muy poquita vida si viene duendes con lanza defendemos por lo general con la furia que a ver si los pone por ahí al centro y le puedo dar con la furia a todos mi rival no tiene muchas ganas de utilizar los murciélagos porque al final sabe que yo tengo en el mazo la bruja madre ponemos mini pega para quitarnos de medio al miner ya nos va a estar cambiando constantemente el posicionamiento del miner porque se ha dado cuenta de que no tenemos tornado por llevar furia y flechas aunque bueno hay algún mazo que si lleva ese tornado así que andate con ojo amigo finalmente tiene mazo de tornado o sea que no va a llevar los bats me he tirado yo el triple anteriormente últimamente se está jugando mucho el miner con el tornado yo creo que se han dado cuenta de que es una de las mejores cartas del juego y si a eso le sumas que tienes los rompemuros que meten muchísimo daño que tienes el caballero y que tienes el minero pues te queda un mazo de locos literalmente si no hubiese nerfeado a la bomber sería una locura poder jugar contra ese mazo si pone duendes con lanza le metemos flechas porque tenemos príncipe oscuro y bruja para defender si no hace nada más nosotros nos estamos quietecitos y dejamos que el chispito se vaya tradeando al caballero el tornado no tiene mucho sentido si que la torre lo va a matar pero no es demasiado aprovechable ponemos la furia al suelo de los duendes para que tenga que seguir defendiendo al amigo príncipe oscuro y tened en cuenta ahora que tenemos en rotación nuestros murciélagos evolucionados podemos tratar de aprovecharlos un poquito por eso en este caso vamos a hacer ataque a doble línea para que se tenga que preocupar del gigante duende se tenga que preocupar del chispitas y de la señora bruja buen veneno pero amigos si no le das a todos pues igual se spamea alguno un poquito más para desinterrar esa torre bombardera no hagáis nada estéis defendidos tranquilamente se están muriendo las unidades no va a haber posibilidad de counter push el impacto del rompe muro nos da igual empezamos otra vez desde atrás es una partida esta de desgaste que el rival poco a poco vaya perdiendo elixir y llegue un ataque donde literalmente lo pasemos por encima de nuevo creo que el ataque a doble línea va a ser de las mejores opciones que venga el caballero evolucionado es algo bastante frustrante porque pensad que no vamos a poder hacerle todo el daño brujita para spamear algún puerquito nos tiene que gastar el poison o sea que tenemos vía libre por el otro lado para los bats hasta que él quiera gastar el tornado que muera el caballero que muera la torre bomber ponemos el mini pega por si vuelve a aparecer un segundo caballero que ya vamos a desintegrar muy fácil chispitas que le pegue a esos señores supongo que aparecerán rompe muros o sea que ir tirando bruja madre castañazo el chispitas madre el amor hermoso el mini peca bro el mini peca prestis a jugar el miner contra el roto a otro lado porque el chispitas te acaba de desintegrar tu existencia dentro siguiente rival tercer rival del vídeo por aquí no me lo puedo creer el señor tecurro que tercera vez que me enfrento a él en el día de hoy de normal lo que estaba jugando anteriormente que supongo que seguirá jugando debería de ser mazo de golem delixir con recolector y reclutas una versión todavía más tryhard del golem delixir que podríamos probar la verdad en próximos vídeos del canal si rey esqueleto tiene que ser ese mazo tenemos un problema no tiene reseteo para el chispitas que eso es algo positivo pero no tenemos nada para el recolector delixir y con los reclutas eso de no tener reseteo para el chispitas como que pasa un poco desapercibido metemos aquí los murciélagos no sé que va a hacer el rival de momento ponemos gigante duende para desviar la atención de esos reclutas y que la bruja pueda encargarse tranquilamente de spamear puerquitos quiero ver también como defiende a nuestro querido gigante duende porque no tiene demasiado recluta rey esqueleto bruja nocturna y máquina voladora el resto es golem delixir recolector furia y flechas no voy a meter mirad podríais meter mini pega al puente pero tened en cuenta que os podría desviar la atención con el golem delixir entonces no saldría muy muy rentable que digamos vamos a poner las flechas al recolector para hacerle un poco de daño y voy a hacer lo propio con la furia aunque tenga que asumir a la máquina voladora me da igual tened en cuenta que su mazo es muy agresivo y cuando haga un ataque nos va a tirar la torre si nos saca ventaja esté en 2068 o en 3050 puntos de vida ponemos por aquí el chispitas para quitarnos de en medio a la bruja no sé si hará reclutas arriba amigo sabes que tengo chispitas te he tirado gigante duende y te he tirado bruja madre si no sabes que tengo chispitas con eso yo ya no sé qué decirte nos va a hacer el ataque de su vida tened en cuenta que quiere hacer reclutas también para bloquear al chispitas tiene los reclutas evolucionados en ciclo lo bueno es que tenemos los bats libres me explico si tiene furia tiene flechas pero pensar que eso dejaría libre a nuestra bruja madre si dejas libre a nuestra bruja madre porque no va a morir de flechas tienes que utilizar los dos hechizos para poder eliminarla podemos spamear porquitos y defender de una forma muy sencilla de hecho lo que vais a hacer ahora es atacar simplemente chicos para quitarle la rotación de los reclutas sebo si no los tiene porque el mini peca los va a ir eliminando en lo que en lo que se van ocupando del gigante duende ya no nos puede formar un ataque tan peligroso con el duende elixir bats evolucionados defendido en el otro lado esa máquina voladora también ha sido un poquito dañada o sea que va a pasar prácticamente ya a mejor vida y las tres cronadas del rival los bats los bats no me lo puedo creer los bats chebos sirven de algo chicos quien me lo iba a decir ponemos bruja madre por aquí por si nos hace ataque en este lado ahí está le hacemos por ahí de ataque vamos a poner tranquilamente nuestro pincio oscuro y por supuesto no le vamos a tirar flechas a esa máquina voladora vamos a tirar aquí para eliminar también a los larris de la habilidad si nos queda esta torre nos da igual porque tenemos una posición en la partida inmejorable mirad sus tres coronas mirad su torre de este lado los reclutas no van a durar demasiado y más si te vienen sin la evolución ponemos por aquí la bruja madre y vamos a conseguir ganar la tercera partida que jugamos en el día de hoy contra el señor tecurroquet no sé si caerán tres coronas pero estaría bastante bien ahí está tres coronas en el último segundo nos vamos señores con la última partida del vídeo siguiente rival señor insulí top 19 del torneo mundial top 52 del mundo buen maner de los esqueletos señores que queréis que os diga yo no sé para qué me complico la vida si al final jugando chipitas las cosas van bien encima tenemos bruja madre tenemos minipeca que son cartas que a mí personalmente me molan bastante no tengo la mejor rotación tengo el chispitas si el rival hace algo pesado desde atrás ponemos chispitas y lo eliminamos tranquilamente si hace lápida pues tendremos que seguir esperando podemos poner bruja madre pero no os lo recomiendo porque existe bastante posibilidad de que tenga un mazo de cementerio y si gastáis la bruja madre pues estaríais regalando a vuestra mejor carta entonces esperamos y ahora tiramos las flechas para eliminarla y poder seguir ajustando de la mejor manera nuestra rotación la bruja madre es una carta contra cementerio que no deberíais de enseñar demasiado deberíais de tenerla escondida al máximo tenéis los bats tenéis el gigante duende para poder tradear al baby dragon como que al gigante duende vale si a los duendes con lanza de la bolsa no al propio gigante duende en si entonces lo utilizaréis para tanquear e ir bajando puntos de vida en esa carta si por ejemplo ahora hiciese caballero podríamos poner chispitas yo creo que va a hacer tornado es lo más lógico se debería poder activar la torre a no ser que el mini peca muera antes de lo previsto nada se activa la torre tenemos que aceptar eso yo no tengo prisa al gru ir a vale el cementerio es mejor en el x2 y en el x3 si pero el chispitas también es un mazo interesante en el x2 y en el x3 y más esta versión que tiene bruja madre para poder quitarnos de en medio los ataques del cementerio murciélagos para ciclar porque no me gusta estar likeando aunque sería una buena opción vamos a rotar con la furia no vamos a gastar el chispitas ni el gigante duende ni la bruja madre seguimos la misma rotación de príncipe oscuro flechas mini peca murciélagos y la furia amigo tira algo si pones un caballero te pongo chispitas lo malo es que perderíamos al chispitas pero el baby dragon pero bueno esos problemas del veil del futuro lo vamos a utilizar por aquí porque prácticamente vamos a entrar dentro de nada en el x2 si nos mete el cementerio aquí le ponemos la bruja madre y lo hundimos lo bueno es que ponga ya la lápida es que cuando llegue nuestro ataque chispitas gigante duende que por supuesto vamos a colocar ya por aquí la vamos a poder eliminar de flechas y eso nos va a venir bastante bien para poder seguir avanzando si le podemos dar al baby dragon evidentemente lo vamos a hacer metemos por aquí la furia para que el gigante duende vaya pegando más con los duendes de la bolsa sobre el amigo baby dragon y dejamos que todo esto siga su curso tampoco queremos meter mucha más presión tiramos brisivos crues de atrás tiramos chispitas que hay que ir bajando ese caballero cuando venga el baby dragon pondremos otra vez gigante duende y de momento no veo intención de que mi rival me quiera tirar un cementerio así que pues oye vamos a seguir con nuestra vida con nuestra rotación sin bruja madre flechitas por aquí le hacemos daño al mago de hielo le hacemos daño a la torre le hacemos daño al baby dragon nos quitamos a los darris de en medio con la furia y aceleramos al gigante duende para que se ponga bastante agresivo lástima que el chispitas no ha pegado sobre el caballero evolucionado lo bueno es que tenemos tranquilamente nuestro mini peca esto es lo que os digo tenéis que buscar que el rival se desespere que el rival os haga un cementerio y que no espere la bruja madre porque ahí vais a poder sacar bastante ventaja de hecho vamos a aprovechar al mini peca a los puercos que tenemos por ahí que pueden hacer algo sobre la lápida y al precio oscuro para poner un gigante duende por delante y poner por supuesto también una furia para acelerar todo el ataque y eliminar al mago de hielo ahora que os ha gastado el tornado podéis seguir insistiendo con los bats y con esto chicos pues prácticamente ya conseguiríamos ganar la partida por eso os insisto bastante en el hecho de que si estáis jugando contra el cementerio guardéis muchísimo vuestra bruja madre Insulí al suelo amigo me vas a dar creo que un montón de medallas 34 nada mal nos quedaremos aproximadamente en este vídeo como top 180 del mundo así que chicos eso es todo por hoy recordad como siempre dejar vuestro pedazo de like vuestra suscripción y utilizar el código BAIL en la tienda de cualquier juego de Supercell me despido y todo el mundo a jugar chispeitas nos vemos en el próximo vídeo bye